que cursar así consecutivamente ok por ejemplo yo elegí recursos humanos elegí recursos humanos pero te digo también está mercadotecnia finanzas, derecho creo que se me está pasando otra pero no recuerdo bien y bueno esa es una forma de titulación en donde en las tres materias debes de sacar mínimo ocho mínimo y pues ya si las tres las pagas con ocho esa parte de la titulación pues ya la liberas ¿no? está sencillo que al final pues son tres semestres ¿no? ajá pero a partir de qué semestre la puedes meter así o esforzos digamos en sexto, séptimo y octavo no sé bien exactamente pero creo que como a partir de quinto o sexto algo así ¿so ahorita ya llevas tú qué? dos ajá sí y bueno esa es una parte de la titulación la otra parte es este por tesis ok también te puedes titular con un seminario ok sí que es pues como un diplomado como otro semestre algo así ok y pues son las formas de titulación que yo conozco creo que sería muy bueno investigar un poquito más sobre ese tema sí porque bueno es que cada quien tiene distintas formas ¿no? sí por ejemplo sé que en la UNAM por ejemplo en una carrera que es historia nada más existen tres formas de titulación y por ejemplo en diseño gráfico hay como ocho entonces a veces también varía por la carrera por la carrera y por el área y por el área ajá entonces pero ahí hay digo no no suena que la forma que tú elegiste se haga tan complicada pues ¿no? pues nada más la cuestión es echarle ganas a a esa materia ¿no? que por ejemplo el semestre pasado la tenía a las 7 de la mañana entonces llegaba a las 7 de la mañana medio despierto medio despierto medio no pero pero sí me gustaba la materia ¿pero la sentías un poquito más complicada que las materias normales? pues no más complicada más especializada o sea sí sí nos enseñaban este cosas ya no tan superficiales sino este la elaboración por ejemplo en ese caso de un plan de carrera ¿no? ok y y es establecer un plan de carrera para un trabajador de una empresa y tú lo vas haciendo desde cero ¿no? el profesor obviamente te va enseñando ahí toda esa parte teórica y pues ya tú vas haciendo de esa parte ahorita voy a llevar otra y la última se llama auditoría me parece auditoría ajá auditoría de pues de recursos humanos de recursos humanos para hacer suena que deberías decir de eso ¿no? sí 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 ¿tu servicio social ya lo hiciste? no apenas lo voy a hacer ¿y cómo lo vas a hacer? este pues la verdad es que pienso hacerlo en en donde trabajo ok hay muchas personas que creo que hacen eso entonces pues creo que es una buena opción sí ya matas dos pájaros de un tío sí pues sí totalmente entonces este pues seguramente esa sea mi mi manera de hacer el servicio social y si no pues pues tendré que buscar otra manera pero lo más seguro es que lo liberé ahí dirías que del 1 al 10 ¿qué tan exigente es tu materia? o sea si dirías tu materia de tu carrera o sea dirías del 1 al 10 un 7 8 o sea porque bueno tú trabajas no sabía que estabas en el equipo de americano sí y aparte pues las clases ¿no? o sea pues si suena que o sea tienes una agenda muy apretadita sí pero no sé si justo la carrera te permita como tener ese ese tiempo de poder hacer varias cosas al mismo tiempo pues pues yo creo que todo es en medida de cómo vas organizando tus tiempos ok este obviamente sí se me complica porque a veces pues en lugar de estar haciendo tarea pues estoy entrenando ¿no? o o o tengo que estar trabajando pues repartiendo el tiempo en muchas actividades ¿no? también este novia, amigos dos partes pues todo ¿no? todo la vida social sí, sí, sí entonces este pues de repente se complica pero pues mira yo creo que si solamente te dedicas a estudiar la carrera creo que si bien hay materias complicadas y y la carrera sí tiene su grado de complejidad que tú me preguntabas hace rato un número pues yo te diría un un ocho un ocho ajá ok y si no te dedicas a otra cosa que estudiar pues como como quiera yo creo que no es que te la lleves más relax pero tienes más oportunidad de dedicarle tiempo a las materias ok ¿no? y como de repasar y de repasar y de estudiar y de ir más al día sí, estar un poquito más preparado para las clases ajá y por ejemplo este pues no solo yo hay muchísimos compañeros que también estudian trabajan están en alguna otra actividad de este extracurricular y pues la cuestión es organizarte ¿no? ir ir este acoplando los tiempos ir pues viendo que que todo cuadre ¿no? y tratar de no fallar en una cosa o descuidar otra y así que que suele pasar la verdad es que de pronto entre tantas cosas sí es muy complicado que que no descuides algo pero al final creo que siempre pues es como llevar ese equilibrio yo o sea no se trata de hay este estudio de administración industrial me voy a meter a tal tal equipo deportivo ajá y la voy a armar así nomás no importa cómo me organizes ¿no? o sea si hay una planeación al final ¿no? para que al final si tienes estas dos tres cosas que hacer pues que si te dé tiempo y que no estés más presionado de lo que podrías estar ¿no? sí, sí, sí no pues lo complicado es en en la etapa de evaluaciones que se te juntan pues todos los exámenes trabajos trabajos en equipo y los entrenamientos que el trabajo y todo sí de pronto la verdad es que sí es como de y se ha viento la toalla pero no este pues al final es lo que te comentaba este pues simplemente pues vas avanzando ¿no? y ya lo vas sobrellevando sí lo vas sobrellevando dirías que es costoso casi no gastas en la carrera o sea muy poco no yo no creo que sea costosa en particular las carreras de Upixa para estudiarlas ahí no para empezar este pues Upixa fíjate que me he encontrado comentarios en los videos que piensan que es privada ¿a poco? sí pero bueno no Upixa es este pertenece al Instituto Politécnico Nacional es pública y es pública lo único que pagas este son son tus donativos y pues sí o sea hay que hacer los donativos pero obviamente como su nombre lo dice es un donativo ¿no? si no quieres pues no lo haces entonces y la carrera como tal de administración industrial de ingeniería y todo eso no no siento que conlleve como mucha inversión monetaria a diferencia de como podría hacer no sé otras carreras como este odontología o medicina cosas así ¿no? sí sí que si se gastan a la que gastan en herramientas ¿no? para estar utilizando sí sí y que es constante porque se acaba cierto equipo y tienes que renovar yo llevo de que todos los semestres con la misma carpeta y y mira andamos bien y ya casi salgo y ya casi salgo en ese sentido no no es costosa ¿no? digo está está padre porque también he visto varios comentarios como que de Upixa sienten que es medio fifí o sea como que la gente de afuera como que no ¿a poco? ajá y bueno yo sí he visto dos o tres que no sé si la escuela sí está muy bonita o no sé si pues la escuela es muy bonita de hecho voy a compartir ahí próximamente una anécdota que apenas escuché bueno ya es la segunda vez que la escucho que así como como spoiler que se supone que el pasillo de de la escuela está construido con la forma de Quetzalcóatl ajá entonces pues es algo como muy interesante pero dicen el chavo que vino a la vez pasó a mi hijo lo mismo pero yo intenté buscar una foto justo y en google no encontré pues dicen otra vez que si pones una vista aérea si si pareciera ok ajá y apenas escuché algo bien loco porque están los de inducción ajá y les dan como su recorrido y todo ¿no? para que vean cómo está y un escuché que un chavo de los que están dando el recorrido dijo incluso algo así como de que el edificio de gobierno está relacionado a la pirámide del sol y yo dije a chinga ¿a poco? sí no o sea pero más bien ahí me quiero documentar informar y ya después si es si es verdad si es verdad pues ahí ya lo estaremos compartiendo también estaré esperando ese video porque si te digo que yo busqué fotos y no encontré en google pero tal vez hasta está mejor pensado que como uno llegaría a pensar ¿no? sí no la verdad es que las instalaciones son bonitas la escuela en sí es muy grande para hacer una sola escuela es muy grande tiene pues el laboratorio de pesados que es todo un edificio y es donde están las máquinas ahí es donde se hace mucho la parte práctica no tanto teórica está el edificio de culturales que es donde se da el Célex que es donde está la biblioteca abajo hay una como sala de lectura la biblioteca en sí pues es grande yo creo que sí habría que que ampliar este algunos de los títulos pero pero en sí yo creo que es una muy buena biblioteca ¿qué más hay ahí? ah pues está la cafetería también en esa parte del edificio de culturales y hay una parte que está como como en un hueco y rodeada de cristales entonces esa parte se le conoce como la pecera sí pero está bonito está bonito y entonces ahí es como una parte de mesitas con concreto y ya pues ahí te pones a cargar tu teléfono a hacer tarea ahí como que vas a pasar el rato ajá sí 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 y también en esa parte de culturales pues hay un buen un buen de sillas en donde igual pues te pones a hacer tarea te duermes si no tienes clase un descansito un descansito está el edificio de de sociales que pues como su nombre lo hice casi ahí se imparten puras materias de ciencias sociales y administrativas ¿no? sí sí y después está el edificio de otro sí se oye que está grandecita sí y para avanzar de un edificio a otro pues sí también no está tan cerquita sí o sea no sales y luego lo vas a no 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 ok si caminas un cachito pues está mejor ¿no? sí así ya no te sientes como tan sí pero por ejemplo luego si tienes clase en básicas que es este el edificio que está más cercano al metrobús Istacalco y luego tienes clase en ingeniería que es el edificio que está más pegado al metrobús de de Upixa o sea como de punta a punta o sea prácticamente por dentro pues si recorres como un cacho ¿no? sí sí está sí está largo caminando ponle cinco o siete minutos yo creo ok o sea sí pues si andas llegando tarde sí 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 dos o tres minutos después de esta y ya empezó la otra sí 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 no manches entonces este pero pero es muy bonita la escuela tiene muchísimas áreas verdes este pues tiene el campo de fútbol americano eh tiene un gimnasio de de pesas aparte ahí en ese mismo gimnasio está el gimnasio de de duela para los que juegan básquetbol ¿a poco? para taekwondo este hay un hay un espacio hay un salón que es este exclusivamente para el baile y ahí es donde se dan talleres de pues sí de de baile de diferentes tipos de bailes ¿no? pues sí sí que está grandecita sí 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 la upiza la upiza la chupiza también conocida ah mira esa no la topaba también también muy conocida como la chupiza la chupiza dicen que que la banda le gusta entrarle ahí dicen cuenta cuentan rumorea cosas que no no sabremos a ciencia cierta pero para es una experiencia que no te puedo contar tienes que vivir bien religioso este pedo ya upiza solo los que estudian ahí lo pueden corroborar sí pues sí para para ir cerrando me gustaría preguntarte y